Bueno, resulta que nosotros queremos conocer que tanto se desvían de la tendencia central que de lo que acabamos de calcular, la tendencia central era que salieran todos con el 5.025 que es el número más probable, este, 5.025 Ahora, hay un detalle, no hay forma de lanzar los dados sin que te salga 5.025 Entonces, este número es una media que nunca vas a obtener Siempre va a haber una desviación, es una media, jamás en los dados te sale 5.06 Entonces, para calcular esa desviación, todos los números que se trabajaron de la C ¿Y cuáles son las XI? Es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entonces, a este valor le voy a estar cada uno de estos para calcularlos Y no trabajo con el valor absoluto de cuánto sale Porque si resto este menos este, sale positivo Pero si ya empiezo a restar, este menos este es negativo Este también es negativo, este también Si lo sumo a los negativos, y con los positivos, pues me va a dar 0 Y voy a decir que el error es 0, y no es cierto, el error no es 0 Entonces, para precisamente identificar un promedio del error Lo que hago es sumar cada uno de los errores al cuadrado Para que todos sean positivos, y ahora sí, ya lo sumo Y entonces obtengo ya el promedio de los errores Esto es a lo que se le conoce como desviación estándar Entonces, es este valor menos 2 Este valor menos 3 Este valor menos 4 Ese valor menos 5 Ese valor menos 6 Ese mismo valor menos 7 Y la media menos 8 Entonces, al elevarlos al cuadrado Salen estos valores No, perdón, hacer la resta Salen estos Estos son positivos Estos son negativos Al elevarlos al cuadrado ya queda así Porque al elevarlos al cuadrado También los negativos se hacen positivos Ahora, veo cuántas veces salió cada uno de ellos ¿Cuántas veces me salió el 2? Nada más una vez, ¿no? Una vez Esto es igual a 9.37 ¿Cuántas veces me salió el 3? 5 veces ¿Cuánto es? 4 por 5, 20 ¿Los que son? 21.25 Este, ¿cuántas veces me salió? 5 veces ¿Cuánto es? 0.86 por 5 4.3 ¿Eh? 4.3 Ok Este, este me salió ¿cuántas? ¿Cuántas veces me salió el 5? ¿7 veces? 7 veces ¿Qué es 6 por 7? 42, 0.04 Este, a lo 4 y cacho Entonces, vamos muy pequeño ¿Cuántas veces me salió el 6? 8 veces 8 por 8, 64 6.5 o 6.6 ¿Están dando? Ay Están calculadora No sé qué es loco ¿Cuántas veces me salió el 7? 6 6 veces ¿Cuántas veces me salió el 8? 8, 0 0 0 El 8, 0 veces ¿No? 0 por lo que quieras da 0 ¿Cuántas veces es de 3 por 6? 18 6 por 4, 24 No, esto es 2.5 ¿Cuánto? A ver, ¿este cuánto da? No, profe Es que en los resultados Ahí me da otra cosa Por ejemplo, en el 5.0625 5 menos 4 Da 1.12 ¿1.12? Ajá, no Ajá, como resultado final Ah Ah, ah, ah Bueno 0, 6 Este es 1.12 Ajá Pues yo por eso les pregunté ¿Cuánto daba? Y en el de Es cierto, ¿por qué salió? Pues si es 1 al cuadrado Tiene que ser más de 1 1.12 Yo por andarles creyendo Y en el de ahí de abajo Sale 0.003 Ah, este es 0.03125, ¿verdad? Este, 906 Pero ya 0.03 ya Bueno, 0.03 por 7 O 0.21 Ajá El de abajo es parecido 0.878 ¿0.800 qué? 78 838, ok Vamos Luego 3.75 El de abajo No 3.75 En el de verde En el de verde O sea, en el de 7 Pero verde Ese Este Ajá 3.75 Ay, me encanta mi nota Bueno Bueno, ¿y ya cuánto da? 3.75 por 6 22.5 22.5 Y este es 0 Este si no me queda Bueno, entonces Hagan la suma Hagan la suma 9 más 21 Más 3 Más 0.020 Ese si quieren ya no Pues se va a dar muy pequeño Más 6 Más 22 Más 0 ¿Dónde? Este Es que usted nunca me lo dijeron 7 ¿Qué? 7.02 7.02 Bambi Ya la suma Entonces Órale Pues nunca me lo dice Tampoco soy adivino 30 34 41 65 ¿Sí me hizo eso? ¿Sí me hizo eso? Para hacer una suma Me dio 64.46 64.46 Ahora entonces La media De los errores Se calcula así La famosa desviación estándar La famosa desviación estándar Se representa con la letra Sigma Minúscula Y es igual A la suma De XM Menos XI Al cuadrado Todo esto sobre Este Sobre N Menos 1 Ah sí es cierto Perdón Me faltó una raíz Ahí está La raíz cubre a todo 8 por 8 Entonces ¿Quién es esta sumatoria? Pues lo que acabo de hacer Esto es mi sumatoria Eso es mi sumatoria Porque cada uno Este es XM Y este es XI ¿Sí o no? Aquí es la resta Ya hice la resta Luego ¿Qué hice? Elevado al cuadrado Aquí está ya este elevado al cuadrado Luego dice que lo sumo Ahí está Ya hice la suma Y luego divido entre N-1 ¿Cuántos datos tengo en total? ¿Cuánto es N-1? ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto es N-1? 31 ¿Eh? 31 31 Ah sí 31 Bambi Entonces esto es 31 Y entonces esto es ¿Qué? 64.41 ¿Cuánto es 64.41 entre 31 Y luego le sacan raíz cuadrada? Este en 3 te toca a 2 Raíz de 2 es 1.4 Entonces esto es 1.40 ¿Cacho? ¿Cómo 1.49? ¿43? Bueno, no más porque no traigo la calculadora ¿No? ¿No son como 2 puntos? Sale 1.44 Sale 1.44 Caramba Es eso Ya, 1.4 Ya no pegué 1.4 Bueno, ¿y esto qué significa? Que el número más probable O sea, mi medición más probable Se representa como X más el delta X Otra forma sería Otra forma de representarla sería X más sigma Como lo quieran representar Y esto es igual a 5.025 Más menos 1.4 Más menos O sea O sea que puedo obtener Mi rango sería 5 menos 1.4 Es 4.6 Mi rango más probable Es que salga un número Que sea 4.6 Hasta Este más este Que es 6.4 O sea Todos los números Que están en este rango Son los que salen más veces Vamos a regresarnos A la gráfica original Para ver cuántos Son los que están En ese rango ¿Quiénes están entre 4.4 y 6.4? 4.6 Y 6.4 4.5 4.5 Y Pues si nos vamos O sea un poco más estrictos Son estos Y estos son 15 datos 15 De 32 Es casi el 50% Si nos vamos Un poco más laxos Bueno es que 4.4 No hay 4.4 Tenemos 4 Y ya O sea bueno Entonces también tomo estos Y 6.4 Pues no hay 6.4 Entonces también tomo el 7 Entonces tomo todos estos ¿Cuántos datos tengo en total? Entonces son 15 Más 5 son 20 Más 8 Son 28 ¿Qué fracción es 28? De 32 14 Sobre 16 Esto es igual a 7 octavos Eso significa Que estoy tomando El 81.1% De los datos O sea si nos vamos A la medida El 80% De los datos O más Está en ese rango Que acabamos de calcular Y eso es lo que me dice Significa que si Que Si me sale un número Que está fuera de ese rango No significa que esté mal Significa que está así Como que está raro Pero ahora si ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces del error me salió? Eso lo vamos a ver ¿Cuánto me queda de clase? 13 ¿3 minutos? 13 Entonces si me alcanzamos a calcular Este número Este número Que es un 2 ¿Cuántas veces está lejos De la desviación ¿Cuántas veces está lejos De esa desviación estándar? O sea mi 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 desviación estándar Perdón Mi medida central Es 5.02 5 5.0625 Esa es mi medida ¿No? Si le quito un sigma Si le quito un sigma Bajo hasta 4.4 Si le sumo un sigma Sumo hasta 6 4.6 No Y 6.4 ¿Sí o no? Si tomo otra vez Ese error ¿Cuánto es 6.4 Más 1.4 7.8 ¿No? Con 7.8 Pues ya casi Ya casi englobo al 8 Que está aquí Si a este le quito 1.4 ¿Cuánto quedaría? 3.2 Si a este le quito otro 1.4 ¿Cuántas veces ¿Qué quedaría? 1.8 Este 1.8 Ya engloba a este ¿No? Entonces Lo que yo puedo decir Es que Este valor Este valor Está a una distancia Está a una distancia De 0 sigma De 0 sigma Del valor central Este otro valor está a una sigma del valor central, dos sigma y aquí prácticamente no tengo ninguno que está a tres sigma.